Saliendo casi en paralelo, se va por fuera, se va por fuera, le va a intentar un exterior, ahora se tira adentro, se tira adentro, se tira adentro en la 10. ¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer Fernando! ¡Qué barbaridad dónde se ha tirado! En el punto más difícil de este trazado. Es increíble lo que ha hecho. ¡Espectacular! Tantos años esperando y llega para hacer esta obra maestra en la frenada de la 10. ¡Madre de Dios, madre de Dios!